Muy bien, señores. ¿Vamos a Francia? ¡Ay, qué vivo que sos! Yo te voy a Francia. Si me invitas, voy. Bueno, muy bien, señores y señores. Nos vamos a ir a Francia con Tiziano Cruz. ¿Quién es Tiziano Cruz? Desde La Puna a triunfar en los teatros del mundo. ¿Tiziano, estás por ahí? Hola, hola. ¿Cómo vas? Acá es Buenas Noches. Buenas Noches para vos. Ahí está. Bueno, contanos, ¿de dónde sos, Tiziano? Soy de Jujuy, de un pueblo que se llama San Francisco, que queda ubicado en el departamento Valle Grande. Así que prácticamente nací en la frontera con Chile y con Bolivia. Siempre digo que es donde empieza Argentina o donde termina Argentina, dependiendo de cómo se lo mire al territorio. ¿Y cómo aparece este recorrido de Salta directo a Avignon? ¿O has hecho otra escala previamente para ser gestor cultural, que veo que sos? Sí, en realidad es de Jujuy, soy de Jujuy. Mi paro vivo hace siete años aproximadamente en Buenos Aires. Y hace dos años y medio que estoy viajando por diferentes ciudades del mundo. Ahora me encuentro en el Festival de Avignon, que es uno de los festivales más importantes del mundo, de las artes escénicas, donde reúne el mejor teatro. Bueno, hay como una curaduría de los mejores proyectos a nivel global. Así que estamos acá hace ya una semana preparando para el estreno, que es este viernes. ¿Y qué se presenta? Contanos un poquito qué haces. Bueno, en esta edición del festival estoy presentando dos espectáculos. Una se llama Soliloquio, que es una coproducción con el Festival Internacional de Buenos Aires, El FIBA. Y un nuevo espectáculo que estrenamos hace poquito en Brasil, que es un nuevo proyecto que se llama Huayqueicuna, que es una coproducción entre el Festival de Avignon de Francia, dos festivales de Suiza, Brasil y Argentina. Pero bueno, estás radicado allá, ¿no? ¿O sí? En Francia. No, no, no. Ah, ¿van por el festival? Sí, sí. Voy y vengo todo el tiempo. Ahora, antes de llegar a Francia, estuve en Alemania y luego en Bélgica. Y ahora termino esta parte del año acá en Francia y luego regreso a Argentina. Y luego en agosto empiezo a viajar de nuevo. ¿Y cómo se dio esta cuestión de, me imagino que no soñaste tener, ser un trotamundos con tu metier? Pero digo, ¿cómo se dio? ¿Lo soñaste? ¿Lo programaste? ¿Se dio? Bueno, es un caso medio excepcional, ¿no? Porque yo pertenezco a una... Bueno, como les contaba, pertenezco a la región del noroeste argentino, que es una de las regiones periféricas, no solamente en cuestiones geográficas, sino también en la periferia social, económica y cultural, que de alguna manera soy el 1% de la población que accede a una carrera universitaria y soy el 1% de mi comunidad que puede tener esta posibilidad de viajar por el mundo, ¿no? Muchos a mí siempre dicen que adjudican el concepto de meritocracia y yo digo que ese concepto para mí me queda muy pequeño porque cuando uno dice o menciona ese concepto de la meritocracia que tiene que ver con que yo he llegado a estos lugares por voluntad propia es una negación sobre las desigualdades que existen, por lo menos en la región que yo vengo, que es el noroeste argentino, ¿no? Donde todos los jóvenes o personas de mi edad, de mi generación, no han podido acceder a tener estas posibilidades. Y un poco mis obras hablan de eso, ¿no? Sobre el rol específicamente del indigenismo en la Argentina. Yo soy descendiente de culturas indígenas, hay maras que vivimos en el norte de Argentina y habla un poco de eso, ¿no? De problematizar cómo Argentina, que es un país sumamente complejo, de que es un país bastante centralista donde todo pasa por la capital y esa capital o ese centro o ese poder de alguna manera nos define a nosotros, ¿no? Nos dicen cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que ser, cómo nos tenemos que desenvolver en la vida. Y un poco lo que intento hacer con estas dos obras en particular con las que estoy girando a nivel internacional es problematizar, ¿no? El rol que tenemos nosotros, nuestro tipo de cuerpos, de tener rasgos indígenas, nuestro color de piel, dentro de una sociedad que tiene ese anhelo de blanquitud, ¿no? Y yo siempre digo que también hay una idea de blanquitud ante la imposibilidad de un blanqueamiento físico, porque no nos podemos blanquear la piel, pero sí hay un blanqueamiento ideológico y dentro de ese imaginario ideológico de blanqueamiento, las comunidades indígenas no ocupamos un lugar en la sociedad, ¿no? Y eso creo que también tiene que dar un poco cuenta de por qué mi obra repercute tanto a nivel internacional, ¿no? Con esta idea de reparación histórica sobre las culturas indígenas luego de lo que ha sido la conquista a partir del 1500 en adelante. ¿Y cómo lo recepcionan también afuera, no? Porque es interesante, vos lo planteás, nosotros acá lo entendemos, digo, porque lo conocemos, pero afuera, ¿cómo lo recepciona la gente? ¿Qué devolución te da el extranjero? Bueno, la verdad que he viajado por más de 15 países y diferentes ciudades en cada país y es una increíble, y no quiero ser benevolente conmigo mismo, pero siempre el público se levanta de pie a aplaudir un espectáculo porque más allá de que habla sobre una cuestión situada a lo que pasa en Argentina, en el norte de Argentina o con mi familia, mi gente, mi comunidad, es una obra que se vuelve universal, ¿no? Porque hay una, yo hablo de una violencia o una economía de la violencia que existe a nivel global sobre ciertos tipos de cuerpo, ¿no? Que excede solamente a las comunidades indígenas, no habla solamente de las comunidades indígenas, sino de todas las personas que tienen que emigrar hacia otros lugares en busca de mejores condiciones de vida u oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver, que es en la agenda global, que tiene que ver con el cambio climático, con la desterritorialización, con las migraciones constantes que hay en el producto, por ejemplo, en Europa por la guerra o por los países tercermundistas, como se los denomina, o cuartomundistas, donde ingresan las comunidades indígenas de todo el mundo, y habla un poco de eso, ¿no? Sobre ese proceso de corrimiento o de esa invisibilización sobre cierto tipo de cuerpo, sobre todo en el mercado del arte, pero también en la política global, ¿no? Y es un poco que creo que explica esta gran recepción a nivel global sobre mis espectáculos. Y decime, Tiziano, ¿dónde hiciste tu formación, no? ¿En Buenos Aires o en tu provincia? Bueno, yo estudié en la Universidad de Tucumán e hice licenciatura en teatro, estudié ahí, y luego terminé mis estudios y la licenciatura y me vine a Buenos Aires, donde me vine a hacer un NN por bastante tiempo, a trabajar de lleno para hasta poder consolidarme como una persona conocida y luego producir mis espectáculos. Pero es algo muy loco que siempre lo cuento, que sobre todo de Tucumán, que es una provincia bastante pequeña, pero donde la formación es muy específica en teatro, donde hay todavía esta idea del gran maestro que enseña teatro y el que tiene la potestad de poder crear espectáculos. Entonces, todos los, por lo menos de mi generación, siempre estábamos a la espera de que nos llamen para poder actuar en sus espectáculos. Y como de alguna manera mi cuerpo está corrido por lo que es la norma o lo hegemónico dentro de lo que es el campo teatral, bueno, nunca me llamaba, básicamente. Entonces empecé a probar mis propias investigaciones, como no tenía espacio tampoco para acceder a los grandes teatros, experimentaba haciendo performance en la calle y eso me ha permitido armar como un recorrido bastante solitario por fuera de lo institucional de alguna manera y armarme como un propio camino y ir encontrándome con diferentes artistas que hoy por hoy son amigos, que viajan conmigo, que me los traigo para que trabajen conmigo en mis espectáculos que en ese momento donde nadie confiaba en mí, básicamente, ellos estaban ahí colaborándome y ahora tengo la dicha y la suerte de poder que ellos puedan viajar todo mi equipo conmigo siempre que vengo a otro país. Cristiano, cuando te hiciste actor, cuando quisiste, bueno, quiero ser actor, ¿lo hiciste para poder contar la historia de tu pueblo o porque querías ser actor para expresar distintos personajes? ¿Y te fue llevando esto a contar la historia de tu pueblo como de alguna manera visibilizar? ¿Cuál fue de los dos el objetivo que más primó? Bueno, yo empiezo a tomar conciencia sobre el tipo de cuerpo que, sobre lo que mi cuerpo representa dentro de lo que es el campo social. A partir del 2015, mi hermana, tenía una hermana que se llama María Betiana de Los Ángeles Cruz, que muere a los 18 años por negligencia médica en la provincia de Jujuy y es a partir de ahí que yo me empiezo como a problematizar de ver de qué lugar tiene el arte del cuerpo en un país donde mi cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo de mi familia, de mi hermana, desaparece ante el anhelo de una sociedad blanca, ¿no? Y es ahí donde digo, comprendo que el caso de mi hermana no era un caso aislado, no era algo personal con mi familia, sino que comprendí que hay un sistema que nos dice que hay cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos, ¿no? Entonces, mi hermana muere en mayo, el 20 de mayo del año 2015 y yo, con la idea muy ingenua de ese momento, era muy joven y decía, bueno, yo quiero ser, quiero convertirme en una persona famosa, reconocida, porque creía yo en ese momento de que volviéndome conocido, famoso, si mi familia, mis hermanos, mis padres, mi madre, caían de nuevo en manos del sistema de salud, los médicos enfermeros iban a reconocer sus cuerpos y iban a decir, bueno, es el padre, la madre, los hermanos de Tiziano, no los podemos dejar morir fácilmente, ¿no? Desde aquel, desde el 2015 hasta hoy, han pasado casi nueve años y mi madre, en marzo de este año, muere postrada en una cama nuevamente en manos del sistema de salud por negligencia médica, ¿no? Entonces, hay también como esa idea de frustración de que eso que yo quería, y yo realmente soy una persona muy conocida a nivel internacional, cada vez que viajo estoy en todos los periódicos del país al que voy, en la televisión, en las radios, pero sin embargo, eso no ha sido suficiente como para esa idea o ese sueño que yo tenía de convertirme en lo que ahora soy para poder salvar a mi familia, ¿no? Y creo que tiene que ver porque hay una violencia y hay un racismo estructural en Argentina del cual ni siquiera yo quizás pueda cambiar, pero eso no limita el trabajo que uno hace a diario para poder revertir estas injusticias que existen en nuestro territorio, pensando en que yo, bueno, ahora tengo sobrinos y pensando en que es posible construir un mundo mucho mejor para ellos, ¿no? Que quizás ni siquiera nosotros, ustedes que están en el piso, podamos disfrutar de un mundo más equitativo, de un territorio equitativo, de una Argentina más equitativa, pero sí pensar que las nuevas generaciones quizás puedan alzar nuestras banderas, como yo siempre digo, esa bandera de la resistencia y de la militancia, de construir una sociedad mucho más justa y sobre todo esto, visibilizando las desigualdades y trabajar para erradicar las desigualdades que existen en toda la periferia de, no solamente del norte de Argentina, sino en todo el territorio de nuestro país, ¿no? ¿Y cuántas obras tenés escritas y dirigidas por vos, ¿no? También, ¿y todas van con respecto a esta temática? Sí, justamente ahora estoy, las que estoy presentando ahora en Avillán son las últimas dos de una gran trilogía que lleva el nombre de tres maneras de cantarle a una montaña. Cada obra está pensada como un canto, como que alguien se para delante de una montaña y le canta. Y así que estoy embarcado en esos tres grandes proyectos con los que ahora estoy recorriendo diferentes festivales. ¿Y esto en Avillán cuándo es exactamente, Tiziano? ¿Cuándo nos vamos a enterar de cómo fue? Estrenamos el 5, este viernes 5 de julio, este viernes 5 de julio, empezamos con Soliloquio y a partir del 10 de julio estrenamos Huayque y Cuna y después vamos a la mañana una obra y a la tarde la otra obra. Vamos a hacer dobles funciones por día. Muy bien. ¿Y hasta cuándo te quedás allá y es el festival? Voy a estar acá hasta el 16 de julio, pero el festival es hasta el 21 aproximadamente de julio. Yo creo que tengo unos compromisos en Buenos Aires. Cada país lo presenta en su idioma original, ¿no? Me imagino que el jurado que estará presente tendrá gente que sepa interpretar nuestro idioma, ¿verdad? Totalmente, sí. Todas las obras están subtituladas al francés y inglés. Ah, bien, perfecto. Así que todo el mundo puede entenderlo. Y también quiero mencionar que no soy el único argentino que está acá en este festival, el gran festival internacional. Sino que está una gran directora que es Lola Arias y Mariano Pensotti también un gran director argentino. Así que estamos los tres representando al país con diferentes espectáculos. Bueno, el mejor de los éxitos, Tiziano, qué desearte, ¿no? Lo mejor para ustedes ahí y que, bueno, que tengan buenas noticias y nos enteraremos por ruida tuya o nos enteraremos por las redes. Ahí está tu Instagram, es arroba Tiziano Cruz, ok. Y bueno, desde acá desearte lo mejor, Tiziano. Abrazo gigante, ¿eh? Muchas gracias a todos ustedes ahí en el piso, gracias por interesarse por mi trabajo, por darme el espacio y, bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo pronto cuando estén. Abrazo grande y éxitos, ¿eh? Bueno.